Pues muchísimas gracias ministro, viceministro y a todos los que han tenido que ver con ese resultado. Estamos cumpliendo con uno de los primeros hitos de los diez primeros días que nos puso el señor presidente de la república, el doctor Iván Duque Márquez. Aquí estamos entonces prendiendo una planta potabilizadora y esperando que en dos semanas, como lo hemos venido diciendo, podamos entrar en servicio la planta de agua dulce. Así pues que seguiremos trabajando por los servicios públicos de toda la población de Providencia y Santa Catalina.